La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunde en el corazón de todos mis hermanos y amigos. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¿Qué es el juego del calamar? ¿Es malo que nuestros hijos lo vean? ¿En qué les afecta a nuestros niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué medidas conviene tomar? Y con gusto respondo. Fíjense, hace unos 50 años atrás, la vida era menos agitada y menos violenta en el sentido físico-emocional. Y esa libertad nos hacía vivir con más tranquilidad. Pero la tecnología, la sobrepoblación, los avances científicos y electrónicos, las inquietudes sociales y algunos creadores de máquinas extrañas han llegado a un nivel tan alto que han convulsionado el mundo. Y esto ha generado un desequilibrio en la razón y en el sano juicio, provocando una confusión en los pensamientos, sobre todo en las nuevas generaciones. Los diferentes medios de comunicación, los avances potenciales, los avances potenciales, el internet, las redes, los videojuegos, las series, las películas, en su mayoría, se han pervertido. De tal manera que han traspasado los límites de la cordura y la lógica natural. Y esto ha traído un desajuste mental en los niños, adolescentes y jóvenes que está generando una serie de repercusiones y trastornos en sus psiques. Y cabe preguntarnos con lamento. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué somos? ¿Qué lleva al hombre al crear figuras con imágenes sangrientas? ¿Sabes? Cuando hay tragedias donde muchas personas mueren cruelmente y quedan sus cuerpos tendidos en el suelo, a exposición de las personas, las entidades de los derechos humanos, prohíben que estas imágenes puedan ser mostradas al público. Sobre todo a la audiencia más afectiva, como lo son los niños y adolescentes, que carecen de una completa comprensión y razón. Se ha demostrado que algunas imágenes impactantes de personas que han muerto por atropello o esquirlas de una bomba o cortaduras de arma blanca, donde se muestran las heridas, contusiones y sangre, son muy riesgosas para la salud mental del público, sobre todo el infaltir. Por lo tanto, las regulaciones sanitarias de los medios de comunicación prohíben ser mostradas estas imágenes deliberadamente. Sin embargo, estas series como la que veremos hoy, no solo permiten que los niños vean sangre, heridas y muestras de dolor y pánico, sino que llevan inmersas e implícitamente una connotación bestial, llegando a lo diabólico en hechos provocados con saña y crueldad y perversión. Pero alguien podrá decir, solo es una representación de parte de los actores. Pero para una mente tierna y prematura es un hecho real y les afecta en su psiquis, que les provoca un estigma psicológico y cognitivo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por su propio ego, su desmedida ambición, su desequilibrada mente, su desconocimiento cognitivo, su exagerado ímpetu de obtener dinero, fama y riquezas. Esto los impulsa a una costa del daño mental que provoquen. No cabe duda que hay un abismo de insensatez en estos avances tecnológicos, cuya consigna es solamente atentar contra los derechos de la vida y de la integridad. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes inspirados por los videojuegos de carácter violento han cometido actos de agresión brutal y criminal? Entonces, de entrada te diré que este drama surcoreano, dirigido por WANDOOM YUKES en forma de serie, se suma a mucha programación que es nociva y perjudicial para nuestros hijos, pues contiene mensajes subliminales y abstractos que manipulan las siernes mentes, sembrando en ellos un impacto conductual de daño, engaño y sadismo. Te explicaré, en esta ocasión vamos a tratar brevemente un tema enigmático y oscuro, que no tiene mucho tiempo de haber comenzado, pero ya se perfila con un público de millones y millones, sobre todo los más adeptos y entusiasmados, son los niños, adolescentes y jóvenes. Pon cuidamos, estamos ante tantos peligros que ya han causado los más inauditos crímenes en muchas partes del mundo, y estos han sido provocados por los famosos videojuegos, películas y series, que afectan de manera avasalladora, la mente y la cognición de los pequeños. Juegos de violencia, de exabrutos de ira y de muerte, y son muchas las veces los preferidos de los niños y jóvenes, donde el drama, los símbolos, los argumentos, son realmente diabólicos, niños, pues los inducen a la agresión, al sadismo y al crimen. Por tanto, es importante presentar un detalle de todo esto. Veamos. Pon mucha atención. El juego del calamar es la historia de un grupo de personas que tienen problemas económicos y financieros, y están desesperados por salir de la miseria. Entonces participan en un juego con tintes infantiles, en la cual el ganador se lleva una cantidad exorbitante de dinero, pero aquel que pierda lleva el riesgo de ser eliminado y muerto de un balazo sin ninguna compasión. Esta producción está basada en el juego real del calamar, que es tomado de un juego infantil, lo que muchos niños juegan, pero con la diferencia que en este juego se le da un toque siniestro, oscuro y diabólico. Convirtiendo un juego infantil en un drama sádico, espeluznante y de muerte. Y el creador de esta serie funesta encontró que hay personas que están dispuestas a dar todo y hacer cualquier cosa por ganarse la cantidad de dinero que se les ofrece. El juego es algo que va más allá de nuestra razón. Es un drama sangriento, doloroso, desesperante y sadista. Ahora, veamos los efectos cognitivos, conductales y emocionales que provee este juego. Este juego ya no se cataloga solo como un motivo siniestro, sino que tiene un matiz demoníaco, pues produce en los adolescentes y jóvenes una verdadera fascinación que los envuelve y los atrae. ¿Y qué los predispone para actuar en la realidad con dureza y agresión hostil? Hay cuentos tenebrosos de miedo que traumaron y quedan en nuestros cerebros estigmados por su contenido. Pero, ni comparación con lo que vemos hoy. Y la pregunta que surge. ¿Qué se puede hacer? Fíjense, los padres deben tomar cartas en esto y orientar a sus hijos acerca de estos contenidos para que eviten contaminarse de este material insano y peligroso. Existen en los videojuegos algunos modelos que se conocen como educativos o de pensamiento lógico. Estos modelos son dictativos y pedagógicos y son recomendados, pues influyen en el desarrollo de la actividad motora, el desarrollo cerebral y el desarrollo psíquico, que ayudan al niño y al adolescente a mejorar su memoria, su pensamiento y sus destrezas cinéticas y cognitivas. Además, fortalecen las áreas de atención, reflejos y rendimiento y mantienen un equilibrio formativo y eviten a toda costa los videojuegos perniciosos y decenas violentas y agresivas. Y concluyo. Tus hijos, estimado amigo y amiga, son lo más preciado que tienes. Cuídalos y protégelos, tanto física, mental como espiritualmente. Incúlcales principios cristianos del temor de Dios y verás que se desarrollarán en el camino por excelencia. Te deseo lo mejor y estaré siempre a tus órdenes. Espero entonces que esta información te sea de utilidad y que el Señor te bendiga. Gracias. 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 Gracias.